Bueno, regresamos al país porque el presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de financiamiento a las Fuerzas Armadas poniendo fin a la histórica ley reservada del cobre, legislación que estuvo vigente por 61 años en nuestro país. Bueno, el mandatario hizo un llamado a replicar los acuerdos que permitieron dar luz a esta iniciativa. Aplauso para un momento histórico. El Salón Mombara se fue testigo del fin, tras 61 años de la ley reservada del cobre y el nacimiento de una nueva forma de financiamiento a las Fuerzas Armadas. No había ninguna justificación para que las Fuerzas Armadas se financiaran con las ventas del cobre y se ha sustituido por un mecanismo que es democrático, transparente. La antigua legislación obligaba a Codelco a traspasar el 10% de sus utilidades a la defensa nacional. Ahora todo cambió. El nuevo sistema de financiamiento contará con un aporte basal fijo, un fondo plurianual de capacidades estratégicas para ejecutar las inversiones en el tiempo y un fondo de contingencia estratégico para emergencias. Todos ellos fiscalizados por la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Asegura una buena política de defensa, pero por otro lado también permite al Parlamento, esto es en un sistema democrático, la fiscalización y el control de esos gastos. Estamos muy contentos que se haya firmado esta ley. Gracias. ¿Qué le pasa a la situación? Va a ser un aporte completo. Nueva legislación que apunta a la transparencia en la ejecución de los recursos y que contó con el apoyo unánime de todos los sectores políticos. Esta ley es el mejor ejemplo, que el camino del diálogo, de los acuerdos, de la buena voluntad, de la colaboración, es el camino que Chile necesita. Llamado en medio de los escándalos de corrupción que han afectado al ejército, que el crispado ambiente que sigue presente entre la oposición y el gobierno.